Vale, vamos a... Me estás jodiendo, ¿no? ¡Hostia! Unidad de sangre. Vamos a meternos un par de esos. Vale. Vamos a guardar esto. Carne de mutarachi. Vamos a tener que empezar a coger... Joder, sí. Vale, joder, sí. ¿Qué? Colgá. Vamos a dispararla ahí un par. Vale. Vamos a hacerme un guardado aquí rápido. Joder, odio que suene tanto, tío. Lo odio. Vamos a guardar... Vamos a hacer una cosa, tío. Y es en ajustes, sonido, música... Vamos a bajarlo, tío, porque es acojonante lo alto que está, tío. O sea, es alucinante. Vale, vamos a ver. Célula de fusión... Célula de fusión... Vale, perfecto. Al hijo del... No, se han desquedado, no. Al hijo del que hagas. Vale, ha sonado una... Por ahí. Ha sonado como... Ay, coño. ¿Ha sido? Vale, es por aquí. Ha sonado una especie de torreta ya, verdad. Falta una... A ver, tiene que haber torreta por el cojones. Está siendo lenta, tío. Estoy consumiendo muchísimas... Muchísima munición. Me tendría que cambiar esto... Por esto de aquí. Y de hecho... Joder, quito 180 ahora. Se nota el 20%, eh. Acepta la gracia, tío. Un estimulante. Célula de fusión. Mira, por aquí tenemos esto que es importante. Chapas. Vale, limpiador fútil. Sofisticado. Y vamos a meternos el estimulante, creo yo. Estamos jodidos. Vale, por aquí que tenemos. Puede tener Nuka Cola. Ficha Nuka Cola, Quantum. Vale, perfecto. Vale. Vamos a guardar aquí. Ok. Núcleo de fusión. Perfecto. Vale. Es por aquí, por lo que veo. Pa'lante. Pa'lante. Nuka Cola, Nuka Cola. Perfecto. Vale. 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 Tengo 29 balas. No son muchas, la verdad. Vale. Aquí no hay nada. Experto. Vale. Vale, perfecto. Vale. Balas, balas y munición. Y esto. Vale. Una pistola. Tal cual. No me interesa. Pistola láser a lo mejor me interesa. Hostia. Lo sabía. Vale. Vale, perfecto. Vamos a pillarnos la carne con queso. Cero fusión. Y vamos. Aquí nos encontraremos otra, ¿verdad? Vale, perfecto. Nuka Cola, 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 Nuka Cola. Victory, el hada. Pillamos esto. Esto. Vale, ¿y qué tendríamos más por aquí? Cerramos la puerta. No vemos nada. Y yo creo que nos vamos a ir de aquí. Para probablemente arriba, yo creo. Sí. 27 arpones. Bueno. La trampilla esta siempre me flipa. Se puede abrir, pero realmente... No puedes hacer nada, ¿verdad? Vale, este tiene que salir. Vale, espérate. Esto es una torreta, ¿no? Son torretas. Me imagino... Me imagino que son torretas. Vale. Vale, aquí había robots. Como este. Vamos a hacernos todo guardado ahí, rapidillo. Vale, por aquí tenemos a Nuka Cola Wild. Y poco más. Y nada. Me gustaría pillar la armadura de X1, tío. Sí, tío, la verdad. Vale, vamos a ir por el otro lado. Es por aquí. Vale. Y aquí. Vale. Ok. Se recupera. Yo creo que podríamos pegar un tiro. Ya. Vale. Como fallé... Tenemos un problemilla, ¿eh? Como fallé, digo. Vale. Taza de café. Destornillador. Principiante. Vale. Vale, abrimos. Tenemos fusible, llave. Realmente no hay nada por aquí. Una Nuka Cola. Vale. El baúl. Munición, munición, munición. Mina. Y ya está. Terminada. Vamos a ver el cable que pone. Programación del teatro. Se acabó con él. Lo que significa que en el cine será el mes de la locura, del horror y la ciencia ficción. Una segura de cargar los números, no sé qué. Vale. Nota de administración 97. Otra vez notificada. Nada de otro mundo. Chapa identificativa y el ascensor. Que el ascensor no sé realmente a dónde coño va, si digo la verdad. Baja, da las alas a la principi... No, no. Está roto. Ya abajo. Baja aquí. Pues sinceramente... O sea, sinceramente me parece... Esto llega. Vamos a ver. Que me oriente. Esta es la zona esa. Y hay una zona que llega por ahí. Imagino que... Llega. Y es aquí a donde llega. Vale. O sea, que realmente no hay nada más en el teatro, ¿verdad? No hay nada más. Está vacío. O sea, es una puta basura el teatro. Tenemos los baños, que no hay nada. Tenemos esto, que es donde hemos encontrado el otro. Y el cine, que detrás no hay nada, por lo que veo. Tenemos esta zona. Que hemos venido por aquí y tampoco hay nada. Así que nos ponemos una polla. ¿Y esto qué pone? Nada. O sea, nos ponemos una jodida polla. No hay nada. Vale. Ha gastado la vida aquí de cosas. Ayuda. Hombre, realmente podría encontrar para dormir en algún lado, tío. Aquí no hay para dormir. Sí hay para dormir, es verdad. Los sitios estos. O sea, a lo mejor me renta echarme una siesta ahí. Vale, pues me quedan 15, tío. Me quedan 12, creo. Qué locura. Vale. Pues me quedan 12. Aquí no hay nada de esto. No hay nada. Vamos a darle al mapa. Falta esta zona, tío. Vamos para allá. Es una locura esto. Es que no me creo que falte tanta zona, tío. Sí, tío, la verdad. O sea, es que no me entra en la cabeza. ¿Y esto qué es? Entre las estrellas. M. Bueno, esto. Completada, completada. Es que aquí. No hay nada, tío. Tenemos esto. Putos cables de mierda. Me molestan. Vale, balas. Y tenemos la torre. Que tenemos zona galáctica. O sea, voy a meter aquí. Lo que viene siendo los... Los... O sea, una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Otra ahí, otra ahí. Y ya no hay más. Y me quedaría uno, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Yo creo que me quedan ocho nada más. Ah, y nueve. Y diez. No, no, no. Queda. Queda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve, ¿no? Quedan. A ver, ¿cuántos tenemos instalados? ¿Quedan diez? ¿Quedan diez? Chavales, me falta uno y no lo veo, tronco. Si lo estáis viendo, decírmelo. Estoy jodidamente ciego, eh. Oh, está aquí. El décimo. Vale, vale, vale. Lo acabo de ver. Quedan diez. Vale. Vale. Tenemos eso para dormir ahí abajo. Yo creo que vamos a ir aquí. Vamos a inspeccionar bien esta zona. Vale. Vale. Nada. Nada de la vitrina. Nada. Esto tampoco. Nada. Oh, mira. Pimba, mamí. Ochocientos, es gratis. Balas, cuchillo, plato. No entiendo. Vamos a ir aquí a... Vamos a dar una vuelta por aquí. Tirador, vida. Maíz. Joder, macho. Es que da unas vueltas del gilipollas este. Que es que para no asustarse, hermano. Qué puto susto es dado, loco. O sea, nosotros hemos venido acá. No jodas, en serio. ¿Te has dado cuenta tú solo, tío? Joder, eh. Qué listo eres. Tú imbécil. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Eh... Que yo recuerde había para dormir aquí. Vamos a dormir una hora. Para recuperar toda la vida, básicamente. No es por otra cosa. Eh... Vale. Había que rebuscar... Bien por todos lados, por si acaso. No voy a ser... Que nos falta alguno por algún lado. ¿Sabes lo que os digo? No voy a ser. Vale. Tenemos la sala principal, hemos dicho. Y ahora tenemos que tirar... Para aquí. Yo creo. No, para aquí. Esto, ¿dónde nos lleva? Anuka Galaxy, ¿no? Splash Downy. Vale. Pues no entiendo, tío Ah, qué hijo de puta Qué hijo de puta, me cago en tu puta madre Me he matado, tío ¿Dónde no hemos guardado? A ver, que me jodido Me he matado la espalda, tío Últimamente Vamos a ver Vale, no hemos tenido nada No hemos guardado Lo hemos guardado aquí Pero no hemos cogido absolutamente nada Entonces Vamos a ver Por ahí abajo Básicamente Esta zona maravillosa Tiene que haber por algún lado un mazo Te lo aseguro, o sea Debido a una confusión en la instalación de residuos de animales de aventura del safari Esta tarde no serviremos zumo de manzana En el restaurante de pescado frito, cuatro hojas Vale Esta es la entrada Que no quiero ir por aquí Me gustaría ir al otro lado Yo creo Vale Vale Para los visitantes desorientados Hay disponibles mapas guía de nuestro laberinto de setos En la oficina del parque aventura del safari Por solo 35 dólares F5 Hay otro abajo Coñazo, ¿verdad? Vale ¡Qué coñazo! Vale Perfecto Cogemos el arpón Y cogemos eso F5 Guardamos Chapas Chapas Me flipa tío Porque en realidad Spacewalk Venimos de aquí Llegamos aquí Podemos ir a la zona principal O podemos ir por aquí ¿Siguimos por aquí? ¿Llegamos a la zona de antes o no? Sí Efectivamente ¿Y aquí qué tenemos? Tendríamos que ir a la izquierda Atención, visitantes El último transvía hacia el centro de tránsito de Nuka World Saldrá del parque puntualmente a las 23.55 Gracias Vale, subimos Es por aquí La otra zona Vale, bien Vale Perfecto Control estelar Control estelar Horquilla Sí tío, pero Sabes lo que te digo De todas maneras Alcald ya he estado aquí yo Que haya venido y tal Control estelar ¿Qué coño quiere decir? O sea, que ha asegurado toda la zona Es lo que me quieres decir Realmente no he hecho nada del otro mundo Joder Y me sigue faltando todo Es que no he conseguido nada Tío Está aquí el otro Es que Está guapa El reservo Star Market Claro, aquí está toda la mierda esta Para comprar Toda la zona de compra Voltrec Entre las estrellas Y tendríamos que Inventario Dormir algo Tío Por algún lado Instamask Carne de mutaracha Esto Un poco de bourbon Sangre irradiada Usa sangre Zanahoria Radaway No lo veo No lo veo No lo estoy viendo Café de chapita Tócate la polla Café de chapita La puta Café de chapita Básicamente Debe estar Por algún lado Es que ya está todo revisado Yo creo que aquí no está todo Sabéis lo que os digo Está por otro lado Vale, hay uno Ahí En esa zona Hay uno Y además Está por aquí En alguna parte En alguna pared Hay que estar loco Y también te digo otra cosa O sea En alguna pared está Pero Ojito Porque yo estoy Sí, sí, sí O sea Yo creo que está O aquí O en alguna pared de estas O está arriba Me extrañaría Me extrañaría Que estuviese aquí Porque esto es en principio Son de acceso De Atuendos Acceso para Es un acceso cerrado Entonces lo suyo Es que lo hubieran hecho En un sitio Que pudiese Estar visible Para todos ¿Sabéis lo que os digo? Tipo en algún muriente De estos Incluso aquí adentro Podría estar Aquí ya no Ok Y el otro está ahí De hecho De hecho Gracias. Vale, está al lado del círculo ese. Vale, está al lado del círculo ese. Vale. O sea que... Me lo he pasado. Alguna de dos está por aquí. O está ahí atrás. Es que no hay más. Y esto debería estar... Por aquí. Buah, qué cosa más tonta, tíos. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no está aquí, tiene que estar allá de arriba. Tiene que estar aquí. Míralo aquí. Vale. Está ahí abajo, justo. Uf, es que no se ve tanto. Yo pensaba que sería más, tío. O sea, realmente... Realmente... A ver... Sí, sí. Está por aquí. Sí, sí. Está por aquí. Es pequeñita. No, creo que esté. Yo creo que... Está aquí, sí. Porque dentro... O sea, he mirado antes. Y no está. Dentro no está. A lo mejor... Es que dentro del todo... No lo veo. Y aquí no debería estar. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? Podría estar dentro perfectamente, ahora que lo pienso. Es que... Es que... Es que si está pegada al otro lado... Allá arriba... Puede ser perfectamente, ¿eh? Y que no la esté viendo. Esta zona también puede ser. ¿Sabéis lo que os digo? Me cago en tu puta madre, tío. No la encuentro. Joder, vaya mierda de episodio... O sea, algo de episodio de... De serio o lo que coño estáis viendo, tío. Directo. Vale. O sea, realmente... Tío. O sea, también en la parte... Tío, es que está aquí ¿Vale? O sea Que si tú llegas aquí Vale, no Está aquí O sea, puede estar En cualquier zona de esta ¿Sabéis lo que os digo? No la puto veo, colega Y aquí tampoco está ¿Sabéis lo que os digo? ¡Ah! La puta me parió Vale, esto está Completado, completada Completada, completada Eh, son cuatro Tres, cuatro, cinco atracciones Yo creo nada más Pues nada Yo creo que vamos a ir a por el siguiente Falta esta Ah, arena de coches de Nunca Cola Vale, vale Vale, hay de más sitios Hay varios sitios Vale Pues vámonos A por las siguientes Salimos de aquí O sea, esta zona ya está hecha Realmente Horquillas, tío Horquillas, tío Vale, cartús y copetas Fichas de Coca-Cola Las fichas de galería Me gustaría canjearlas En algún momento De esto No quiero sentirme Gilipollas Por haber canjeado 12.000 fichas Sabéis A ver, podríamos entrar directamente Pero vamos a ver esto de aquí alrededor ¿Qué es esto? Vale Que básicamente Vamos a pillar la zanahoria Chapas Coloción Anda, mira Entonces, claro Esta es la otra entrada Que hay Claro La otra La cual Yo no Por la cual Yo no he venido Bro ¿Qué coño es esto? Vale Va Inventario Relájate Estas Las mierdas Esas No No son buenas Armas No tengo mucha munición Ahora No tengo mucha munición Debería Poder fabricar munición De algún tipo Muy poca cadencia Tiene esta arma Rifle Tesla Está bien Automático Automático De asalto Viene bien Aunque este A los animales Si tío La verdad Viene putísima madre Para los gusanos Carme Carme Vale Vale Carne Aquí a la izquierda está, ¿no? O sea... Estamos aquí. Joder. Chapa, no cacherri... Brote... Vale, yo creo que voy a ir por aquí. Y dijimos que está... Son como brillos gigantes, bro. ¡Qué puto asco me están dando! ¡Grillo de cueva! ¡Ah, qué puto asco de bichos, tío! ¡Ah, va, aquí va a ser fácil, eh! ¡Ah! 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 Vamos a tirar eso, otros... No, ayuda. Vale, vamos a ponernos... El jet, por si acaso... Y... Macarrones con queso... Unidad de sangre resplandeciente, 50%... Vale... ¡Ah! Del jet... O bueno, es que ya tenía el ataque puesto. Casi encima. Vale, ¿dónde he guardado a todo esto? ¿Dónde he guardado a todo esto? Carne. Carne de yusano. Sale ahora el carnet El gusano, vale Carnet de gusano F5, le damos al mapa Vemos donde estaba esto Sí O sea, justamente ahí a la izquierda Vamos a entrar F5 rápido Vale, vamos a ver, inventario Vamos a ponernos esto Y el rifle Tesla Y el rifle Tesla Vale, carnet de gusano No No Hostia puta Los grillos, que puto asco me dan Vale, todos los grillos Pero colega, los grillos ¿Cuánto aguantan? Bueno, aquí me lo puede explicar Por dios ¿Cuánto aguantan los grillos, tío? Me va a matar el puto grillo de mierda, tío Es acojonante La virgen los grillos, hermano Es una locura los grillos Están muy fuertes los grillos Así, claro Están súper fuertes Muy bien Toda la... Tanto el miedo a los grillos, colega Vale Están dispersos por todo el mapa Vale Confirmamos Vale Modo de los sensores Vaso, nada Vale, pues Habría que buscar un muro Para recolectar Está fatal hecho O sea Muy mal hecho Está esto Armas Vale 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 Pues no sé Dónde puede estar El graffiti hecho Si te digo la verdad Mola Porque esto es para rellenar Los putos refrescos, colega Farigar Puede ser el mixer Nuka-Cola Cherry Más Nuka-Cola Nuka-Cola Interesante Nunca vas Nuka-Cola Cooler Quartz Nuka-Cola 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 Wild Nuka-Agua Suci Nito ¿Cómo es? Nuka-Free Qué locura Realmente Mola un huevo Mola que te cagas Mola un huevo Vale Vola un huevo esto Luka-Cola, wild Vale, bien Jet, pincha ardilla Más de estos Rania, Krofen Para nuestros clientes más sensibles Tenemos disponibles bolsas para el mareo En la entrada de nuestro carrusel Vale, eh Terminal, vale Solicitudes Apretivos, que ponían aquí Apretivos, necesitamos urgentemente algún tipo de comida Aquí el salón es muy popular Pero la Nuka-Cola Dark se vende mucho más Que la Nuka-Cola Wild Y la gente que está volviendo descuidada Es de uno nos deja intervenir Estar contento mientras el dinero Sigue entrando Necesitamos algo Para amortiguar Los efectos del consumo de alcohol Aunque sean algunos pastelitos Con precios inflados Contratación Primeros auxilios Necesitamos unos cuantos botiquines más De primeros auxilios Enviar a la gente de Nuka-Town A USA No siempre funciona Sobre todo cuando hay que curar a borrachos Que se pasan de la raya Quizás deberíamos intentar Que Nuka-Cola construya Esa comisaría Así podremos ofrecer Experiencia auténtica En una celda Para borrachos Seguro que hasta parían por ella Seguro Es United State Amigo mío Aquí se paga por todo No hay nada Realmente no se vende la Nuka-Cola Está guay Si te pones a pensar No te vamos a caer la Nuka Acá va a la Nuka-Cola-Fancy Esta No lo voy a quitar Y añadida Debería añadirme una Deja hablar Primero Con uno De Los Geric De La Puerta Hijo de puta Guau, fumando porrísimos voy, chaval Pincho de ardilla Vale Joder, chaval Fumando porros, va, eh Horrible, tío Vale, una brocha, tío Es que, ¿cómo pueden llevar una puta brocha? No me entra en la cabeza ¿Qué coño es esto de la flor? Qué locura, tío ¡Onuka Cherry! Vale, bien Ok Reproducir, vamos a reproducir esta, a ver El tipo nuevo regaló ayer uno de los pequeños peluches de chapita vaquero Así que Andre le despidió Ahora quiere que truque el juego más todavía Le dice que si sigo manipulándolo, la gente se va a dar cuenta Pero no le importa una mierda, como siempre A ver Bolsa de fertilizante Habla con uno de los cheris La discusión comienza ahí Ok Vale Vale Montaña y vagones misteriosas Joder La zona más difícil de que es la de los robots No sé qué decirte La verdad que he gastado muchas balas Pero Vale, bien Cana gusano, cana gusano Si Listo, es de puta madre Vale, yo diría Vale, vamos a mirar donde está directamente Vale, está ahí Recordad Recordadlo Vale Vale Vale, yo creo que está en una de estas paredes Vale Dijimos que estaba Vale, o sea En una de estas Tiene que estar Vale Mira, me está La chapita de los cojones Vale Y nos faltarían cuantas más En el mapa en general Vale, faltarían dos Tres Yo creo que vamos a hacer esta zona Si te digo la verdad O le dejamos por el episodio siguiente A ver No hemos hecho nada Literalmente O sea, coger tres chapas de mierda Y ya está Vale Vale, tenemos que hablar con el sheriff Ha dicho Vale Vale, primero tienes que hablar con el sheriff Primero me tienes que comer la polla, ¿vale? Ya he hablado con el sheriff, tío O sea, no hay nada Podría entrar perfectamente Yo creo que si vamos a entrar a lo mejor Atención, visitantes Si habéis perdido vuestras gafas De chapita o pulpo Podéis comer Si requiere la llave En cualquier puesto de recuerdos De nuestros parques Qué coñazo, ¿eh? Lo de las llaves Aunque seas experto Toca un poco bastante la polla Que te has que ir a buscar las llaves Que son fáciles, generalmente Son en sitios que son Si quieres una Coca-Cola igual y gratis Nos lo pasamos, genial Gracias Por todo el info-brok Efectivamente Un sitio perfecto para guardar las cajas de munición Entras, estás, ¿cáll? Lo puedes hacer Cuento de la munición Está bien Gracias, hombre Gracias por los halagos Lo sé, puto ¿Qué me vas a contar? Amigo mío ¿Qué me vas a contar? Vale, carne a gusano Carne a gusano Carne a gusano Irradiada Pim-pam Un poquito por aquí Otro poquito por allá Vale Blacksmith He hablado ya con uno de los serifs Puto payaso de mierda Te juro que te voy a reventar la puta cabeza Con Doc Que ya habla con uno de los serifs Que ya habla con uno de los serifs Puto pinzado Fumado Que coñazo Es que la estética de desierto Yo creo que estoy muy cansado De la estética de desierto Hay tantos juegos con estética de desierto Puede ser eso, eh Por lo que estoy yo cansado ya Hola compa Hola de nuevo Listos para pasarlo Genial Aquí En Drive Cron Cral Toda esta zona está infestada de gusanos Y quien sabe que más No es segura Te debes referir a los forajidos nada buenos Que salen de la vida del loco moligán Del loco moligán Si te interesa echar una mano Me vendrían bien más Alguaciles Que me dices Lo que dices no tiene sentido ¿Qué es esto? Procesando Visitante Confuso O Preocupado No hace falta Preocuparse Solo soy Un Amigable Protectron De LUCACOLA Para La diversión Del Parque Temático Nuestras Amistosas Personas Madre mía Pockearás Pockearás A ti Y a tus seres Queridos Morro Varias Actividades Indivertidas Del Salvaje Oeste Ok Vale Dime que debo La Puerta De La Mica De la Comuligán Cerrada Tengo Una Llave De Repuesto En Una Caja Junto Al Teatro Pero Vaya Se me ha Olvidado La Combinación De La Caja Fuerte Tendrás 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 Hablar Con Mis Tres Amigos Doc Fosfato Hay El Suerto Y El Chico Arre Demuestrales Vale Vale Vámonos Consigo El Favento De la Combinación Me voy a disparar Verdad Salimos A La Calle Contaré Hasta Tres Y Diré Desenfunda El Primero Que Alcance Al Otro Gana Mira Tengo Prisa No Podemos Decir Que He Ganado Te Garantizo Que Nadie Se Va A En Nuka Cola Supongo Que Teniendo En Cuenta Lo Lleno Que Está Hoy Si Inicio Revolumen De Lo Esto Añadido Dónde Está Hasta Ahí Le He Visto Hostia Puta Quita Mucho Pero Tampoco Se Puede Nada El Zalun El Sabor A raíz Con pegada Con pegada La Hospitalidad Importa Mucho Aquí En Trey Rock Por Eso Quiero Que Te Encarguen Atención En caso De Emergencia No Denais La Calma Y Seguid Todas Las Instrucciones De Seguridad Proporcionadas Por Los Empleados Y Los Otros Dos En La Ciudad En La Ciudad Ya Les He Llevado Los Pedidos A Todos No Te Acuerdas Dijiste Que Hice Un Trabajito Genial Jolera Los Tienes A La Una Y A La Tienes Para A La Tienes Los Habitantes De D D D D D D D D Oh Señoras Sirven Las Medidas Un Arriba Dicho Pesadilla Aparta Te voy a reventar La cabeza Para Los Visitantes Desorientados Hay Disponibles Mámonos Vía De Nuestro Laberinto De Setos En La O Vino Del Parque Aventura Del Safari Por Solo 35 Dólares Nú Háñ ¿Vinés O ? T O sea, aquí a la izquierda hay otro. Aquí tenemos uno. Gracias por acertar, tío. Gracias. 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 Y esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ufff. Pinta realmente mal esto, eh? Guido. No sé. No es verdad. No es eso? No es eso. No es eso. No seas lo que el año es tremendo. No es eso. No. No hay nada más Tócate la polla Siguiente audio Vale, ¿y esto qué hice? Tienes que llenar un montón de pitas Antes me dedicaba a robar Y si hay que tan pancho el hijo de puta Vale, esto es para mí Hombre, a ver, es que solamente abro cerraduras, macho Tiene el sanguinario Esos caro cojones, se vende bien Otra vez Bueno, al menos es farm a la experiencia esto, básicamente Ya está Venga, ¿qué pasa, bro? Vale, me falta una bebida Esta es la Fancy La Dark la he hecho La Twin Creo que no La Sunrise Creo que tampoco La Free no la he hecho Y la Fancy no sé si la habré hecho Y la Boost tampoco lo sé si la habré hecho Creo que las vamos a hacer todas ¿Me darán un logro para hacer todas las mucacolas? Yo hubiera puesto un logro, sinceramente Por haber realizado todas las mucacolas Por haber conseguido hacerlas A tomar por el culo A tomar por el culo Ha comido polla Como un hijo de puta Vale, entonces Ahora ¿Ha hecho hijo de puta? No, no, ha hecho hijo Atención Nos hace real Vamos a entrar Y yo creo que lo podríamos dejar por aquí Si os digo la verdad Estaría bastante bien dejarlo, de hecho Por aquí tiene que haber Encadenada Que raro Vale, eno Una puta pala Vale Vamos a Asaltar a enemigos ahora Hostia La llave de empleada Del loco mulligan Nota de Terry Chapa, munición Vallabreda Revolver del oeste Mira Traje del oeste Interesante Cuanto menos de hecho Antes de seguir Yo creo que lo mejor sería bajada ¿No? Loco mulligan Pistola Cartuchos Misiles Lanza misil Provención Sobrecaraca Jet Avanzado A ver Un poquito más a la derecha A ver Vale Perfecto Unas horquillas Y otros En elante Y yo creo que Vamos a ponernos Inventario Ayuda Y vamos a meternos Un poco de musculina Para poder Llegar el peso Vale Vale Perfecto Que puto asco También te digo O sea Que asco Que asco Vamos a hacer un guardado Rápido Subimos Como mi puta raza Vale O sea Que los Códigos esos Al final Al cabo Están En todo El mapa O sea Están por todo El mapa Tío Que hace eso Que es eso Que es eso Tu puta casa Para los putos huevos Informa al sheriff O sea A lo mejor El sheriff Me con un poco La polla Vale O sea Básicamente Yo creo que Sí Por aquí Podrían aparecer Voy a hacer varios Carne gusano Carne gusano Carne gusano Vale 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 Que se quemen ahí Que se jodan Tío Nota de Sam Chapa Cero de la fusión Carne en lata Cabeza de recabillito Cepillo Láser La guardina del oeste ¿Todo esto me va a pegar ya o qué? Carne 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 No, no he cometido ningún error Ya te lo digo yo Vale Aquí que hay Vale Perfecto Y mientras tanto A bloquear esto Vaya mierda Tío Bueno Hay cosas Joder Macho Cago en mi puta raza Y Vamos a Hacer un guardado aquí Esto da la vuelta ¿No? Solamente Vale Y ahora Y ahora What? Ah Los medallones Del parque Es verdad Cojones Una Tachichuela Usar Terminal Vamos a ver Loco Mulligan Así que Aparece Si La munición De 5 milímetros Pues que Demasiada munición Y No No Bien También te digo O sea Ficha de galería No Cora Para mí Todo Para mí Todo Para mí Todo Todo Joder Con los NPCs De mierda Tío Los putos Compañeros De mierda Tomar por culo La bombilla Cojones ¿Qué es? Todo el tío Guad Hostias Vale No hay nada No hay nada No hay nada Nada No hay nada Notice Vamos a ver Por aquí Si hay algo Realmente Mira Nota de Ricky Chapa Porque tiene un dispensador De No lo entiendo Tío Hay algunas cosas Que no las entiendo Te lo juro Un puto dispensador De nitrógeno líquido En el oeste Ah Está vivo Carne de gusano Vale Y se murieron Tres Dos Uno Ya Vale Ahí va Esta No Carne de gusano Célula Musculina Un fucking Extintor Carne de gusano Va Pues nos Fucking Piramos Putas Putas Por aquí Vale Pues en realidad Hemos completado Esta zona Hemos conseguido La picha De la pared Hemos conseguido Un Una placa De núcleo Y hemos ¿Qué más? Bueno Hemos hecho La zona Básicamente Hablo con el Serif Y chapo Por aquí Una hora y media Está bien Ahora si eso Ahora otra vez Streaming Para jugar al Apex O alguno Juego Un juego así No lo sé Todavía Solamente sé Que me toca Mañana madrugar No No me divertía Si Una puta Mierda Simplemente La mejor Parte De todas Si Vale Joder Vale Bien Pues nada Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí La siguiente Montaña rusa Espérate Vamos a ir Espérate 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 Lo anticipo yo Demasiado Espérate Que ahora no subió Nivel Nivel 41 Blindaje Nivel 39 O sea Le podemos hacer Ya Este Y ese también Chutentísimo Yo creo que Me voy a poner El flipado De las armas Y el siguiente Va a ser El este Vale Izquierda ¿Por qué me sale La misión Aquí adentro Hermano? O sea No lo entiendo Me sale Me sale la puta Misión Aquí adentro Datos Eh Fuera Es que no lo entiendo No lo comprendo Oye Kiba Muchas gracias Muchas gracias Por los Por la raid Loco ¿Te vas ya a vivir O qué? Por las prácticas Gracias por la raid Loco Hola a todos A los que vinís De parte del directo De Kiba Está siendo un poco Muermo este directo Porque es un poco Coñazo las misiones Que hay que hacer Pero bueno Ya me imagino Yo estoy destrozado También en turn O sea Tengo un horario Entro a las Me levanto a las 8 y media ¿Vale? Entro a las 9 Tengo 45 minutos de descanso Hasta las Hasta las 6 Joder Me has tirado tú Tengo que quitar esa mierda tú Porque ahora Tiene un montón de agujetas tú Yo me levanto a las 5 y 45 ¿Qué dices tú? Mola Verdu ¿Qué tal? Es el 4 Con todos los DLCs Pero me mola más el 3 Para mi gusto Chico Tienes que bajar a Madrid Yo todo Yo como es desde casa Me viene de puta madre Pero bajar hasta Madrid Loco Estimados padres Pongo un tiro en los huevos La forma refrescante De sobrevivir a este día Probad una nuca cola El mismo sabor estupendo Con una pica de alcohol Curras hasta las 4 Ahora dices que teletrabajo No Lo mío es full teletrabajo Es de 9 a 6 En principio Nos ha dicho que en realidad Podemos entrar una hora tarde Tal Que podemos estar de chilling Y yo Hoy literalmente No he hecho absolutamente nada O sea Estaba esperando A que una tía A que la jefa De mi jefe Se pusiese en contacto conmigo Para darme acceso Con una clave Y una movida Tengo que esperar A que me trajesen esta mierda ¿Vale? Que esto es Da igual Lo puedo enseñar ¿Vale? Es un código Que va cambiando Todo el rato O sea De exactamente igual Del BBVA Que me lo han mandado Por correo Por correo express O es un token Y una movida Que flipas Ni puta idea Tío No sé O sea Yo todavía no he podido acceder O sea Es una locura Básicamente Me han dado alta En la plataforma Del BBVA Porque yo voy a trabajar Supuestamente En la sección de Big Data Del BBVA Con un programa Que se llama Datio Y mierdas Y resulta que Me dice No tenemos que enviar Un token Me han enviado el token Me han dado una contraseña Me he puesto yo otra contraseña Luego tengo que acceder Con otra contraseña A otro lado Pero es que No me da Porque ha dado error En la base de datos Entonces todavía No puedo trabajar Básicamente Estoy en Neoris Investigo el origen De la plaga Y me salta el reto Que yo el año Que viene Haré Big Data Y así apunto En Neoris Este año Gracias a mí Porque yo dije Me gustan los datos Están no sé qué Y si ponía Pues puedo preguntar La sección de Big Data Pues en Neoris Tiene Big Data Tiene Murcia Y Madrid La empresa Opera en todo el mundo Es una empresa mexicana Tiene sede aquí en Madrid Y también En Murcia Y opera Pues eso Después dentro de Big Data Tienes dos zonas Tienes la parte financiera Que es la que me han metido A mí Porque yo Es la que he elegido Al final Y después tienes La parte más Por ejemplo Con un proyecto Que tienes Asociación contra el cáncer Y la otra es Con Securitas Direct Éramos tres En plan Éramos seis compañeros Nos han dividido En Big Data O cinco compañeros Es que no me acuerdo Y tres Nos hemos dado Nos han llevado Con un tío Bueno Rubén Yo me despierto No me despierto Despierto Que estoy Venga tú Descansa tú Que tienes que madrugar Maza loco Y es que el viernes Me pagan La carrera Y demás Pero habrá que ver Si las ofertas Tendrían las mismas Condiciones Que la oferta que vi No lo sé En principio Aquí Por lo que me contaron O sea Quería Me quieren formar Y tal Para luego trabajar O sea A mí me preguntaron Que qué es lo que iba a hacer Que si no tenía perspectivas De quedarme en la empresa Que no me iban a coger Básicamente Entonces les dije Sí, sí A mí me gusta la empresa Y tal Y que me cogieran Y tal Pero está bien Está guapo Es verdad que no se da Absolutamente nada De lo que hemos dado En el grado Pero nada Porque vas a En la mía Vas a dar Python Y Scala Porque trabajan Con esos dos lenguajes De programación Obviando después Los dos lenguajes De programación Trabajan en ¿Cómo se llama tío? Me saldrá ahora Loco A ver Mi grado es de Big Data Y yo Scala Lo doy El año que viene Entonces vas de puta madre Si das a Scala De puta Vícamo en mi puta raza Si das a Scala De puta madre Si no das a Scala Python En la parte financiera Se da más Scala En la otra Se da más Python Que había dos proyectos De seguridad direct Y lo otro Hay proyectos de mantenimiento Que a uno de mis compañeros Lo han metido En dos proyectos de mantenimiento Que es una mierda Básicamente Si te piden Vale pues ahora Quiero sacar estos datos Así, así, así ¿Sabes? Además Si no Spark Es lo que te voy a decir Spark Que se da en Spark Todo lo que esto Es en Spark Entonces es una mierda Tío O sea porque yo no he dado Nada de eso Y me han dicho Toma Cloudera Vídeos formativos Y después me han dado Otra cosa Me han dado Stratio Que Stratio Los tíos que han diseñado Stratio Son unos putos genios Y Datio Que está basado en Stratio Y es la plataforma Que utiliza el PVA Para hacer la gestión Y tal O sea pero no tiene nada Que ver con Stratio O sea Está basado en Stratio Y básicamente es Que Es como una interfaz gráfica Pero que lo que te hace Es como Que te genera ya Los documentos y tal Y al final El resumen es que Lo único que tienes que hacer tú Es meter Jasons Meter Jasons Y ya está Ese es el resumen Pero todos los documentos Que tienes que hacer En distintos lenguajes De programación Y toda esa mierda Te lo autogeneras Entonces es súper cómodo Los tíos que se han currado Esa aplicación Son unos putos genios Te los han metido Una paliza Que flipas Vale Esto pesa Vale 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 Ahí enfrente Tío Bueno bro Me voy a hacer un trabajo Te dejo de fondo Venga loco O sea Chápalo O sea Chápalo Porque justamente Me voy a pirar Joder He vuelto a coger más Porque voy a chapar El streaming Y voy a abrir otra vez El streaming Porque esto Lo voy a subir a Youtube O sea Estoy subiendo la serie A Youtube Como todos los juegos Que me paso Pero ahora me pondré A jugar al Apex Un rato Antes de irme a la cama Y fuera Así que Si eso he chapado Da igual Tío Ya otro día Eso Con este Que aquí va Si quieres venirte Así que nada A tú Gracias loco Vale Voy a mirar esto Un poco por encima Y voy a chapar Streaming ¿Qué coño hay aquí adentro? Joder con las putas Cerraduras Loco Menos mal Que tengo Cien típico Que mierda Suena Loco Ah No jodas A tomar Por el culo A tu Juan porros Vale Cuchillo Tal Plato de recuerdo Vamos a forzar esto Vale Bien Bracha, cinta, munición Una puta regla Munición Vale Y aquí Que pereza Me está dando esto Habría un sitio Por armas Silvoid Perfecto Just Abrimos esto Y yo chapo Streaming Ya por aquí Y ahora abriré Si eso No estoy seguro Mi puta madre Sí Sí Ok Ok Otra D Qué coño Es esto Oh Mira De la X1 Loco Buah De putísima Madre Es una X1 Reventada Bueno Pero es de la mejor armadura Está reventadísima Pero bueno Me sirve Bueno Lo vamos a dejar por aquí Vamos a hacer un F5 Bueno Espérate Guardar Y nada Gracias por pasaros Gracias al host de Kiba Bueno La raid No Gracias Verdu Por estar ahí A tope Y nada Nos vemos en el Siguiente directo Que seguramente sea O ahora O mañana A las 10 de la noche Así que nada Cháete